Vela, ¿qué vamos a llevar? Un congrejo, que nos va a dar para toda la vida, porque casi lo matamos. Lo traumatizamos, el congrejo. Pobrecito. ¿Le vas a poner nombre a este? Este se va a llamar alpino. Bueno, ¿qué más, Vela? ¿Qué más llevamos? Dos camarones. No, dos, dos. Uno. Uno. ¿Cuál? ¿Uno rojo? Rojo. ¿Uno rojo? Sí. ¿Este o ese? ¿Este? ¿Este? Dale. Agárralo con la mano. Sí. Pero por ahí salta. Entonces es mejor que lo agarremos con la cabeza. Si salta. Aja de una bella, pero sí, de pellizca. De pellizca, sí. ¿Y este cómo se va a llamar, Vela? Yo me olvidé el nombre. ¿Cómo iba a llamar? Christopher. Se va a llamar Christopher. ¿Christopher? Sí. Christopher. Bienvenido a la familia Christopher. Esta, aquí los peces, camarones y corales. ¿Camarones? Camarones, caracoles. ¿Todo eso? Sí. ¿Y corales? Y un cacrejito. Ay. Y se traumó de por vida, pobre. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al cangrejo? Ay, qué lindo. No, esto no. ¿Esto qué es? No veo un carajo. Ahí, esas tres son. Ay, mirá lo que es ese. Hola. ¿Es uno verde? Sí. Ay. Ay, hola. Mirá, se juega con mi buzo. Sí. ¿Ese es Sebastián? No. ¿Y coral? ¿Estos son corales? No, caracoles. Estos son caracoles. Este, este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, no sé. ¿Le pusiste nombre? Ah, ¿le pusiste nombre? Sí. Ahora podemos un par de segundos en el video que ahí los nombrás. Bueno. Sebastián. No, no es. Sebastián no es un camarón, es un cangrejo. A ver. Bueno, acá tenemos los camaroncitos y todo, así que los vamos a poner. Lo primero que voy a hacer es, me ha cortado las bolsitas. Y los voy a poner, acá para hacer el boteo. A ver, Lars. ¿Te acordaste el nombre ya, Verá? No, le cambié el nombre, ya te dije. ¿Cómo te vas a poner? Camerón Díaz. ¿Lo voy a poner? Camerón Díaz. Sí, Camerón Díaz. Muy bueno. En vez de Camerón, Camerón. Camerón Díaz. ¿Y al cangrejo? El cangrejo se llama traul, porque se traumó, pobre. A los caracolitos no les vamos, pobre. Sí, este se llama taro y el otro el lau. Lau, taro. Ah, taro y lau. Sí. Ok. Bueno, lo primero que hago es, tomo la densidad del agua con la que vinieron, están a 1025. Y ahora lo voy a poner a gotear. Para igualar la densidad con el agua. Para el boteo, una manguerita, ahí, la voy a poner acá. Voy a enganchar acá, en el peine. Voy a sacar el botecito para acá. Vamos a chupar. Para hacer si pones. Ahí está. Y ponemos así el boteito lento. ¿Ya nos sentaste los señores? Sí, están todos ahí los botecitos. No veo. Ya que los vamos a acercar, así lo vemos. A ver, córrete. Camerón 10, ya está ahí. Ahí no se ve. Ahí está. Y el boteo despacito. Bueno, ahora hay que dejarlos ahora un rato largo, hasta que se iguale la densidad y después los pasamos. Bueno, mientras se está goteando, lo que voy a hacer es voy a prender el skimmer, porque hasta ahora nunca lo prendimos. Eso, y ya le vamos a poner el bichito y lo prendimos el skimmer. Yo hice las mediciones, viste, que te quise sorprender, pero al final no te sorprendí. Te tengo algunas problemitas. Te tengo algunas problemitas. Como las mediciones dieron todas bien, y ya se cicló y todo, ahora vamos a prender el skimmer. Lo vamos a poner a funcionar. Así que, vamos. ¿Qué mal que me hace este plano, no? ¿Se te ve la pelada? Ahí está. ¿Se ve algo? No, espera que voy a filmar yo, que no se ve. ¿Está metiendo los dedos? ¡Au! Bueno. Bueno. ¿Habías hecho contenido y no se grabó? Sí. ¿Qué tipo de contenido estabas haciendo? Hablé, y hablé, y hablé. Bueno, vamos acá. Regulación del skimmer. El puntito celeste apuntando al skimmer es toda la apertura máxima. A ver, filmamos bien de cerca que esto es viral cuando hacemos algo del skimmer. Puntito apuntando al skimmer es toda la apertura. Quiere decir que el nivel de agua acá no va a subir nunca porque se está saliendo todo. Si yo giro para un lado, ahí por ejemplo, ven que el puntito está acá. O para el otro, miren cómo ha subido el nivel de agua. ¿Sí? Eso está mal porque se va a inundar. Entonces tengo que volverlo a bajar. Ahí bajó. Perfecto. Lo vamos a dejar con el nivel acá abajo. Y de acá, a partir de acá, va a empezar a subir espuma. Pero como todavía recién lo prendimos, vamos a ver cómo reacciona. Bueno, ya terminamos el boteo. Ya se volaron las densidades. ¿Está todo bien ahí? Sí. No se ve nada. No. Así que ahora lo vamos a pasar. ¿Cómo lo pasás así? ¿Lo tirás de una? No, voy a pasar el baldecito directamente, así no sufre nadie nada. No lo agarro con la mano. Oye, el cangrejito está como... Vamos a ver a dónde se van a ubicar. Ahí voy. Ese es mi lugar, el colmete que te tiro. Ay, pero... Bueno, ahí va. Meto el balde directamente. ¿Cuánto tiempo pasó de boteo? Y estaba muy parecida a la densidad, porque la densidad del acuario estaba en 1024 y yo los traje en 1025. Así que una horita más o menos. Sí, una hora. Bueno, ahí va. El cangrejo y los caracoles no van a salir. Mirá. El camarón, sí. Camerón Díaz. Camerón Díaz se llama. Ahí salió el camarón. Y a estos los voy a tener que agarrar con la mano. ¿Qué son los caracoles? Los caracoles y el cangrejo que está subido al caracol. Ahí va. Hola, Camerón Díaz. No veo una guía esa sola. Bueno, ahí está el cangrejín. Qué lindo que está. Y este que está un poquito asustadito, ¿no? Sí. Bueno, pero ya se van a... Se fue de foco. Ya se van a acostumbrar. A esta nueva vida hermosa que les vamos a dar. No se ve nada. Esperá que ponemos la luz en blanco. Gloria. Entramos a la aplicación. Gloria. Encender la luz. Una hora. Ah, ahora sí. A ver, correte, Belita. Déjame filmar al camarón. Camerón Díaz se llama. Ahí se ven bien las algas, todo. Si van a tener comida, van a tener. Estamos luchando con la criatura. Porque, ¿vieron los niños cómo se ponen cuando hay animalitos nuevos en la casa? ¿Se ven? Sí. Hay que pasar el limán, che. Ya se hizo amigo. Ay, qué lindo. Después no los voy a encontrar más y voy a decir, ¿dónde están? Los dos caracoles, ¿por qué están chupeteados? Porque vinieron juntos en la bolsa. ¿Y se llamaron? Y uno se agarró al otro. Esto es una trieja. Che, larguen. Y ahora, pará. Puede ser un cuarteto, ¿eh? Un cuarteto, en mi momento. Epa, epa. A ver. Va a haber que sacarlo al cangrejo de ahí, porque no va a dejar dar vuelta el caracol. ¿Ah, sí? Y mira dónde se le paró. No. El camarón no quiere unirse al grupo. No sé, ¿eh? Está estudiando. Pará, el caracol chupetió al cangrejo. Y puede ser, porque se está tratando de dar vuelta. Y justo lo tiene ahí. Ahí está. Ahí está, el camarón tomó confianza. Ahí está. Se va a ir a esconder a las piedritas. Y a comer un poquito. Bueno, a ver, sacalo. ¿Qué vas a meter? Tengo que meter la mano. Un palito. La regla. No, es lo mismo. Tengo que meter toda la mano. Ah, la cubita. Ah, claro. Soltame a mi cangrejo. No estaba el caracol. No, el caracol agarró al cangrejo. Ahí se está, ahí se fue, ahí se fue. ¿Se fue? Sí, 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 se está yendo. Ahí se está yendo. Así no meto nada. Pero igual quiere quedarse ahí, ¿eh? Estás exponiendo su intimidad. El caracol, ¿hay que ponerlo pata para arriba o solo se va a ir acomodando? Lo ideal es que quede pata para abajo. Digo, pata para abajo. Sí. ¿Y lo vas a poner o no? Vamos a ver. Si lo deja el cangrejo acomodarse, el caracol se tendría que acomodar solo. Si no, ahora lo doy vuelta. No lo larga, ¿eh? No, el caracol está tratando de hacer fuerza para enderezarse. Dale. Dale vuelta, mi amor. Me da pena. No tengo ganas de meterla más. Dale. El macho alfa de la casa. ¡Eh! ¡Corrala, quita! ¿Qué te pasa, Azulita? ¡No es tu casa! ¡No es tu casa! ¡Eh! 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 ¡Corrala, ahora dejaste todo pata para arriba! Bueno. Esta triega, esta triega está difícil. Ahí está. Ahí está, vaya para adentro. Listo. Bueno. No va a volver a molestar, ¿no? No. Bueno. Bueno.